Hoy como artista del día tenemos a Gerardo Ortiz, un cantante y compositor mexicano-americano quien desde niño trabajó profesionalmente sobre los escenarios, participando en bailes y fiestas como Telonero. Pero, ocho años después, lanzó su primer disco llamado Encuentro de Amor y ahora, junto a Batsin Records, promociona la carrera de su hermano Kevin Ortiz y otros artistas.